15 minutos, 51 segundos. Bien. Dina, nuestra notaria de Lima, Rulvi Vela. Doctora Rulvi, bienvenida. Voy a verificar que todo es conforme. Acabo de nombrar, perdóname por favor, al quinto lugar. Dina Velázquez Rojas, con un tiempo de una hora. 15 minutos, 51 segundos. ¿Es conforme? Muchas gracias, doctora. Vamos ahora con el cuarto lugar. También está ya Paulita Franco. Paulita Franco, representante de Perú Runners, como siempre. ¡Parisita! Claro, por supuesto. Ya estamos completos. Otoridades completas. Otoridades completas en el podio. Premiación 21K. Vamos ahora, doctora, con premiación cuarto lugar. Nuestra notaria está verificando la información que tiene Pablo. ¿Conforme? ¿Es conforme? ¿Es conforme, doctora? Voy a anunciar entonces a Sarita Suárez Núñez. Núñez. Fuertes los aplausos para Sarita Suárez Núñez. Con un tiempo de una hora, 14 minutos, 18 segundos. Contiene el cuarto lugar. Sarita, nos ponemos justo al costado del tercer lugar. Y Francesca, representante de Puma, entrega el cheque para nuestra, muy bien, nuestro cuarto lugar. Cheque por 750 solos. Muy bien. Nuestra campeona. Gracias, Sarita. También está con nosotros ya Alejandra Rodríguez Laraín, representante de Perú Runners. Aquí nuestra CEO de Perú Runners, Alejandra, también, por favor, pasa al staff de autoridades. Gracias, Paolita. Muy bien, le se ve perfecto. Bueno, Pablo. Voy con el tercer lugar. Tercer lugar, vamos al podio. Vamos a verificarlo con nuestra notaria, Rul Vivela, que está verificando los tiempos, por supuesto, para dar la conformidad. ¿Autorizado, Bania? Autorizado, entonces. Vamos con el gran tercer lugar. Con un tiempo de una hora, 14 minutos, 2 segundos. Es nuestra atleta, Daisy Castro Guamán. Fuertes los aplausos para Daisy. Tercer lugar, sube al podio, Daisy. Ahora está subiendo al escenario. Tercer lugar, Daisy. De este lado, Daisy, por favor. Tercer lugar, perfecto, Bania. Y premiamos entonces. Claro, nuestra CEO de Perú Runners nos va a ayudar a premiar. Con el cheque de mil soles al tercer lugar. Distancia 21K. Alfa Parf y Florida. Ahí está, por favor. Al tercer lugar. Yo te ayudo. Hola, muy bien, muchas gracias. Todos están recibiendo. Perfecto, todos vamos a recibir. Muchísimas gracias, Florida, Alfa Parf y AFIT por ayudarnos con los premios. Muy bien, verifico el segundo lugar. Segundo lugar está siendo verificado por nuestro notario para ver si todo está conforme y decir el nombre. Yo estoy impresionada de la cantidad de gente que nos acompaña el día de hoy. Doctora Vela, ¿autorizado? Es conforme. Es conforme. Muy bien, vamos a premiar entonces. Segundo lugar. Con un tiempo de una hora. Trece minutos. Dos, cuatro segundos. Esto es la viga. ¿Quién? Seula, Eulogio, Pauca. Seula, bravo. Pueblos aplausos. Seula. Sheila, Sheila. Y tenemos a José Luis Pérez, representante de la Federación de Atletismo que va a premiar a nuestro segundo lugar. Sheila, sube por favor a podio, campeona. Y premiamos con el cheque de 2.000 soles. ¡Felicidades! Muchas gracias, José Luis. Está felicitando a todas, a todas las campeonas. Porque soy ya campeona. Ahí está, Vania. Y hacemos presente que también se llevan los premios que tengo aquí. No se los acerco porque ya no tienen en manos. Tenemos los premios de Afin, Alfa Park y, por supuesto, Florida. Ahí está. Muy bien. Muchas gracias. Y ahora sí, nos vamos con el tan esperado primer lugar. Pablo va a verificarlo con la notaria. Ustedes sigan disfrutando porque les cuento que después de las premiaciones viene la banda de Pedro Suárez Vertis para hacernos vibrar y cantar todas las canciones. Listo, autorizado. Es conforme, doctora. ¡Conforme! Vamos a anunciar primer lugar, categoría 21K. Damas, hoy día en nuestra 115 edición de Kia, Kia, Lima, 115, media maratón y 10K. Power by Puma es... ¿Es quién, Pablo? Dilo fuerte y todos festejamos, por supuesto, el triunfo. Giovanna de la Cruz con un tío. Alfa Park y Florida. Muchísimas gracias a todas las marcas que se unen y que nos ayudan también con los premios y con la organización de este gran, gran, bueno, gran carrera. Los tres primeros puestos son las campeonas del torneo nacional, Bania. Los tres primeros puestos que tenemos aquí. Los volvemos a nombrar, Pablo. Tiene los nombres de los tres puestos que son las campeonas del torneo nacional y son... Daisy Castro en el tercer lugar, Seul Elogio en el segundo lugar y la gran Giovanna de la Cruz en el primer lugar. ¡Cuáles son los aplausos a nuestras campeonas del torneo nacional que están aquí presentes en el escenario principal y en el podio! Muy bien, María. A ver cómo nos acomodamos. De repente en las autoridades nos acercamos un poco hacia atrás para la foto protocolar, por favor. Y aprovechamos los espacios para la foto protocolar con nuestras campeonas. Por favor, nos ponemos, por ejemplo, por acá. José Luis también ocupando un espacio. Muchísimas gracias. Perfecto. Tal vez los chicos de Lab Nutrition pueden estar tal vez agachados también para darles el espacio abajito. Muchísimas gracias. Ahí está. Perfecto. Foto oficial con nuestras campeonas. Momento de recuerdo. Momento inolvidable. Muchísimas gracias a todas las marcas, a todos los representantes, a nuestras autoridades y a nuestras campeonas. Atletas que el día de hoy han batido récord. Momentos inolvidables. Fuertes los aplausos para ellas y las despedimos del escenario con un gran aplauso. Muchísimas gracias, chicas. Bajamos con cuidado. Nuestras autoridades se quedan, por favor. Nuestra doctora también Vela se queda, por favor. Chicas, muchas gracias por estar aquí. Felicitaciones a cada uno de los lugares que hoy día nos acompañan. Listo. Se quedan las autoridades.